¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y pues bueno, les da la bienvenida al siguiente episodio de Minecraft del Camino hacia el Dragón, el episodio 23, si no me equivoco. Entonces, bueno, ya después de recargar los chunks, ya sé, el típico F3 más gracias al cielo que existe, que existe ese... ¿Cómo se le llama eso? ¿Esa combinación? Bueno, no sé, esa cosa, ¿no? Y gracias al suscriptor que me dijo, en serio, güey, cuando te vea, güey, me recuerdas, ¿eh, güey? Yo fui, bueno, no, 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 la neta no, porque ni voy a acordar quién es. Le voy a ver, güey, es que van a hacerse pasar y nada más por quererme, este, acá violar o yo qué sé, pues mejor no, ¿verdad? Entonces, bueno, para evitarnos ese tipo de estupideces, eh, mejor gracias al canal que me dijo, en serio, se le agradece muchísimo el alma, no voy a cansar de agradecerte nunca. A ver, este, yo creo que lo que vamos a hacer ahorita, ya que veo que tengo demasiadas, este, semillas, vamos a plantarlas, ¿no? Vamos a hacer un cultivo, este, no sé si un cultivo nuevo, es que creo que ahí mismo donde las tengo ya no caben. Y sí, me hice un asadón de, de, de este, de iron, porque yo lo voy a usar, tengo iron de madre, güey, ¿por qué no lo voy a usar? Entonces, bueno, ya tenemos esto, un libro más. No sé, fíjense que sería quizás buena idea hacer los libreros. Es que no sé exactamente cuántas vacas tenga, no sé, güey, no sé, la verdad no sé. Vamos a plantar las semillas, por favor, por favor, a ver. A ver, yo creo que sí voy a hacer un cultivo nuevo, ya que, este, oh, mira, aquí quite el agua. Ok, creo que ya, no, no es cierto. Ok, ya quedó. Este, tengo que hacer un cultivo nuevo, ya que aquí, como que, no, güey, aparte de si lo vuelvo más grande, corro el riesgo, ¿no?, de pisarlo, o de que quede debajo de un árbol y no le dé la luz, y que luego ya no crece, ni no sé qué más. Fíjense qué curioso es la vida. Un tip que yo les voy a dar, si es que no sabían. A veces, bueno, una vez me llegó a pasar que estaba yo en una cueva, este, yo estaba minando, entonces me hice ahí una cuevita provisional, ¿no?, en lo que investigaba todo, todo bien, me hice una mini casita ahí, y, bueno, quise yo plantar ahí y hacer mis, este, cultivos de trigo, pero, cosa curiosa, que no pude. O sea, puse el agua, puse la tierra, la, puse, con el asado la haré, luego las planté, pero después de cierto momento las semillitas se salían, o sea, se botaban otra vez, así como, o sea, ¿qué pedo?, ¿no puedo plantar aquí o qué? Y, bueno, pues me di cuenta, por obra del Espíritu Santo, que me iluminó, que los cultivos necesitan luz, no sé si todos, pero los de trigo sí necesitan luz, tiene que haber antorchas, ahí, bueno, si la vas a hacer en un lado oscuro, tiene que tener antorchas, si no, te va a empezar a botar las semillitas. Eh, no, soy una reata. No sé para qué coño planté el cacao, si nunca lo he usado. Bueno, es que ahorita tenemos escasez de trigo, déjense, al rato que, al rato que pueda hacer mis, mis, este, mis granjas acá, tipo el capón. No, yo no las hago así tan pro, pero sí sé hacer granjas de cultivos, más que nada, es lo único que sé hacer granjas de cultivos nada más, y la trampa de experiencia, eh, pero pues, ya hasta ahí, no, no sé, tantas mamadas, la neta. Y que no tiene chiste hacerlas. Bueno, sí tiene chiste, porque te aliviana muchísimo la, este, la tarea, pero pues, no sé, siento que le quita, le quita sabor, ¿no? Ya cada quien, pues, sus, sus gustos. Eh, pero sí, yo creo que unas granjas de, de cultivos sí vamos a hacer, ya que es necesario tener comida, y este proceso, como se pueden dar cuenta, es muy lento. Ahorita lo que me ayudó demasiado fue el hecho de encontrarme las vacas, y que al principio, casi de la serie, me encontré muchísimos puercos, entonces los maté a todos, y tenía muchísimas chuletas, y bueno, eso es lo que estoy ahorita metiendo alivianado. Otra cosa que debería comenzar a pensar, es el hecho de que no tengo, este, trampa de, aquí tengo dos cueros, tengo, no tengo trampa de, de pollos, y aparte de que los pollos te pueden dar comida, también te pueden dar, este, las plumas, que son necesarias para las, de esas, ¿cómo se llaman? Sí, hay huevos de esas. Para las, este, para las flechas, ¿no? Entonces sí necesito pollos, vi allá por donde estaban los caballos, si se acuerdan, pero creo que sí está un poco colgado para traerse pollos, pero si no encuentro por aquí cerca, voy a tener que, lamentablemente, este, este, pues traérmelos de allá, güey. Ni pecs. Voy a hacerme de una vez la trampa de experiencia, carnal, desde allá de una vez, ¿no? Por ahí un carnal me pasó, me dijo que sí, o sea que si me subió un video él para hacer una trampa de experiencia con mob spawner, entonces sí, sí la vi todo, después vi varias en YouTube, o sea, me di así como que muchísimas opciones, y pues bueno, al final me decidí por una que está muy sencilla, no es la gran cosa, pero pues creo que cumple con el objetivo, que es matar a los zombies de una manera, no sé si fácil, pero al menos donde no se pueden atacar, ¿no? Es algo, bien, una forma segura, puedes matarlos, conseguir la experiencia, entonces pues es la que íbamos a hacer ahorita, espero que... ¡Y fuck, güey! Un creeper, ¿qué no había iluminado? ¡Uy! Ok, muy bien, muy bien, muy bien, ya vieron, o sea, yo, yo, güey, planeé todo esto de ponerme arriba de la roca para que no me diera. No sé bien, arríate. Vamos a volver a poner la... la de esta cosa. Ahí está. No sé si estaba así, pero pues el punto es poder subir, ¿no? Una de las cosas que sí tengo que hacer, güey, es este... Voy a tapar aquí. A ver... ¿Para dónde era? Es que no recuerdo si era el camino de allá. Creo que sí es este, ya que está iluminado. Entonces, bueno, sí voy a tapar este de aquí, ya que, pues, no tengo nada que hacer aquí ya. O no sé si tenía que hacer algo, realmente no me importa. A ver... ¿Por qué? Porque quiero hacer este un camino ya seguro, ¿no? Para poder bajar a la trampa, o sea, que yo esté segurísimo que si quiero ir a hacer experiencia, no me voy a matar, ¿no? Entonces, bueno, allá arriba no hay nada. Aquí hay un Creeper. ¡Finchí Creeper, güey! ¡Ay, Creeper! ¡Déjate venir, pues, güey! Fíjense, imagínense que los Creepers correrían más rápido. ¡No, güey! La muerte, güey. Ok. Creo que ya es suficiente así. Además de que tengo que mantener iluminado todo. Ahorita les voy a decir por qué. Nada más es mi chance de bajar este... Bueno, de matar a este zombie primero. Y de bajar ahorita el mob spawner para decirles por qué es necesario este... Iluminar muy bien todo alrededor de donde tengan que hacer este... Bueno, de donde van a hacer su trampa. Es lógica. Es cuestión de lógica. Realmente no es mucho... Mucho pex. Este, a ver. Aquí está muy bien iluminado, güey. Sí es por aquí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sí, sí es por aquí. Si no mal recuerdo, ¿sí es aquí? A ver, ¿qué es aquí arriba? Oh, yo creo que voy a tapar aquí, güey, porque les digo, no quiero. O sea, lo que necesito es un camino seguro para poder bajar. Y no querer ir a hacer experiencia, yo vi en Riata y salir muerto, ¿no? Entonces, ese no es el punto de una trampa de experiencia. Este, entonces... Fíjense que había una que la verdad esa me encantó, güey. Yo que más quisiera poderla haber hecho. Que era de... Que subían, o sea, conforme letreros y así. La verdad que estaba muy buena. O sea, el punto es que se... Los mobs, de alguna forma, subían y luego caían, güey. Y caían, pero, o sea, a una distancia... Una altura, perdón. No es ni una altura, este... Donde no se mataban, sino que solamente con un golpe ya tú los... Pues te quedabas con experiencia, ¿no? Que es exactamente que haces lo mismo que haces con esta. La diferencia, pues, obviamente, es que no pierdes tanto tiempo. En teoría, o sea, lo que te... No sé, güey. Lo que te... Lo que te ahorra es muy poco, realmente. Con una de... De mobs, Paunel, te ahorra muy poco tiempo. Si fuera una de esas de las de... Que se hacen tipo Skyblock, pues no, güey. Es nada que ver, güey. Salen monstruos de madre en esas. Pero, pues, requieren muchos... Muchos pedos, güey. La neta. Y ustedes saben que... Que yo no soy un pro, güey. Soy simplemente un pobre ciudadano. Entonces, pues, carnales. No, no quieran cosas perfectas. Antes digan que la voy a hacer. A ver, este... Nada más déjenme que me acabo de acordar. Soy bien imbécil, güey. Que no me traje las cubetas. No crean que me estoy regresando nada más para hacerme bien, güey. No me traje las cubetas. Y esta trampa requiere de agua. Así es. Estoy bien, güey. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo subed. A ver. A ver. Ay, saos. Ay, saos. A ver, ¿dónde está? Este... ¿Qué hice? ¿Qué hice? Oh, fuck. Apreté cosas que nadie me había apretado. Típico. ¿Nunca les ha pasado esto, güey? Que se les van los botones. A ver. De este era el F, ¿qué? Fuck. O sea, en teoría creo que ya los quité. Pero esas... Esas no se quitan, güey. Una araña por ahí. Este... No sé. Quizás lo que debería hacer, a ver si se quitan esas cosas, es salirme. A ver. Un jugador. Saos. Esperemos. Ok, sí, ya está. Ya está perfecto. Muy bien. Eso es lo que quería hacer. No sé por qué se hayan quedado esas líneas buggeadas ahí. A ver, vamos a ponernos nuestra super espada, porque es de noche, güey. Típico. O sea, si vieron que se estaba haciendo de noche cuando iba bajando, o sea, la idea era ya no volver a subir hasta que se hiciera de día. Pero pues al buen se va a hacer el video en las cubetas. Ya ven cómo estoy de güey. A ver. Hasta eso creo que no ha aparecido nadie. Eso es muy bueno. Y ahorita el... Nunca me ha pasado, güey, que me quede... Ay, ay. Nunca me ha pasado que me quede dormido y que de repente tome el creeper. La verdad, nunca me ha pasado. Sería triste, güey. Sería una de las experiencias traumatizantes que un creeper, este, pues prácticamente te... Pues te trono. Así de sencillo el creeper te trono. Entonces, no, güey. Gracias. Eso creo que pasó, güey. A ver. Vamos de aquí. Mira, mi casita está muy chida, güey. La neta creo que es de las mejores casas que he hecho. Es un diseño que se me acaba de ocurrir. A ver, la araña. ¿Dónde viene la araña? ¡Vámonos! No me interesa luchar con esa araña. Que ya no ha aparecido nada. Muy bien. Eso es una muy buena señal. Cosa, este, cosa. Este, señal de que está muy bien iluminado. A ver. Vamos a bajarle. Tic, tic. Tic, tic. ¡Ay! Por ahí está el mob spawner de los zombies. Ya lo escuché. Está aquí atrás, ¿no? O sea, si no me equivoco. Ahí está el verde. ¡Oh! Un creeper. Ahora, ¿qué hace, creeper? ¡Oh, mira! Si vieron, estaba bailando. ¡Mirgi, creeper acá con el ritmo! Toma. A ver, a ver. ¡Oh! Sí estaba bailando, mira. Típico creeper que bailaba. Ya muérete, pues, güey. O sea, lo siento, ahora es un creeper musical. Pero, pues, no creo que por eso me vayas a dar chance de vivir, ¿verdad? O sea, maldito creeper estúpido. Ok, a ver, este... Aquí abajo, ¿qué hay? Necesito iluminar allá abajo también. A ver. En teoría, lo primero que tenemos que hacer... Ok, sí, ya está iluminado ahí. Vamos a tener que quitar toda la base, güey. ¡Qué flojera, güey! ¡Qué hueva, más bien! No seas... No seas idiota, güey. Se dice hueva. Tienes que estar a la moda, ¿sabes? A ver, la cosa es que tenemos que quitarle... No estoy seguro si es un nivel o dos. Creo que son dos niveles. Aquí al mob spawner, güey. Tengo entendido, ¿eh? ¿Eda? ¿Eda? O sea, dos niveles, güey. Para que el zombie no vaya a pegar su estúpida cabezota en el mob spawner. O sea, es más o menos como la trampa de pollos. Que por ahí es muy famosilla. Que simplemente pones corrientes de agua. Y, pues... Sí, ya, güey. Ahorita van a ver. No sé cómo explicarles. Mejor les explico conforme me vayan construyendo, ¿no? Este... Pero, pero bueno, carnales. Como se pueden dar cuenta. Este... No estoy seguro si vaya a subir algún mod el día de hoy. La verdad es que, bueno. Ustedes ya saben que... Ay, ya casi le daban la madre al... Al spawn. Imagínate que lo hubiera destruido, ¿no? Güey, llolo. No, llolo. Lloro, güey. Lloro, neta. Me pongo en posición fetal y comienzo a dar vueltas. Sí, o sea. Como se dan cuenta. Pues, bueno. Nunca he grabado... Antes grababa los capítulos un día antes. Ahora lo que tengo que hacer. Ocho. Ok. Casi perfecto. Este... Lo único que tenemos que hacer es quitarle un nivel más. Ocho porque, pues, ya saben que el agua... Abarca, este... Ocho espacios. Ocho bloques. A ver. Oro. Muy bien. Míralo, míralo. ¿De dónde salió ese güey? ¿Por qué salen? O sea, fíjense qué cosas tan curiosas. Eso es bueno. Porque a pesar de que esté iluminado... Si están saliendo los zombies... Es que es un... Este... Estoy haciendo mi trabajo bien. Iluminé muy bien todo lo de alrededor. Entonces... Creo que vamos por buen camino. Ok. Oro. No sé exactamente para qué necesite el oro. Quizás haga algunos rieles. O... No sé. Fíjense que estaría bueno hacer rieles para bajar aquí, eh. A la trampa de experiencia. Estaría bueno, ¿no? Creo que es lo que voy a hacer. A ver. Son... Oye, hasta eso los mobs spawner están simétricos, eh. Los dungeons estos de spawn. Vamos a quitar el segundo nivel. Y bueno, ya saben que yo no grabo... O sea, últimamente lo que estoy haciendo... Porque no me da mucho tiempo... Es el grabar un día varios capítulos, ¿ok? Entonces... Esto supone que debe salir el viernes. Y la verdad no estoy seguro si vaya a haber algún mod para ese día. Pero pues bueno. O sea, sí, sí, sí. Ustedes esténse al pendiente, güey. De cualquier forma quizás suba algún mod. Quizás no lo suba. No lo sé. No lo sé. No lo sé, la verdad. Quizás el witchery mod. El witchery. Que es el de las witch. Que son las brujas. En sí lo que hace... Ese mod está muy bueno, fíjense. Por el Minecraft P del witchery. Nada más que... Está muy complejo, güey. De explicar, la verdad. Súper complejo, güey. Como no se da una idea. Sí he tenido ganas de subírselos. Pero tengo que prepararlo muy, muy bien. Ya que son muchas pociones, güey. Lamentablemente no lo subí. Y dejé que se juntaran las actualizaciones. Ya estamos en... Una muy avanzada. No sé exactamente cuál. Pero ya es muy, muy avanzada. Entonces por lo mismo ya tiene muchísimas cosas. Y güey, les tengo que explicar demasiado. Para que les quede muy, muy claro. Ya que este tema de las pociones está... Sí, de por sí está complicado en PC. Que en teoría es muchísimo... Está más fácil la interfaz que en esta de Pocket Edition. La verdad, en esta de Pocket Edition está muy... Algo complicada de entender. Oye, imagínense. Si en PC está complicado saber las pociones. Oye, imagínense. Para Pocket Edition no, güey. Una friega. Pero bueno. Oye, quizás, quizás lo haga. Quizás lo haga. No sé. Depende. Si me convencen con sus likes, sí. Típico, güey, que pide likes. A ver. Supone que ya son ocho las... O sea, la distancia, ¿no? ¿Para qué coño te trajiste dos cubetas y nada más estás usando una, güey? Ahí está. O sea, ya más o menos se dan la idea, ¿no? ¡Ay! Porque no, que está muy bien. Muy bien salgan zombies. Muy bien. Ya más o menos se dieron la idea de cómo es que la estoy haciendo, ¿no? La cosa es que con el agua vayan cayendo los zombies. Y no tengan de otra más que irse haciendo la corriente. Los lleva. Y la cosa es que abajo de donde estoy parado ahorita. Haya una... Una especie de, no sé, cuevita o algo así. Donde yo voy a estar parado. Y solamente voy a ver cómo están cayendo y los voy a estar, este, matando. Obviamente me voy a proteger. Ahorita van a ver cómo, cómo, cómo termina. La verdad es que creo que es de las trampas más fáciles de mob spawner. O sea, para eso tienes que encontrar un mob spawner que esté cerca de tu casa. Yo ahorita por pura suerte me encontré... Hombre, aquí te la... Ok. Este, yo por suerte me encontré aquí abajo de mi casa el... El, este... El mob spawner, güey. Si no... Es que es una friega encontrarse uno de estos. Si no tendrías que hacer portales de infierno al mob spawner. Y todo un rollo, güey. La neta, no es, no es este... No es imposible. Pero tampoco está muy fácil que digamos. A ver, vamos a quitar el carbón. Fuck, qué con la grava, güey. Lo que pasa es que no me traje una pala. Qué triste. Bien, ahorita les voy a enseñar más o menos... O sea, ya para que vean más o menos lo que... Mi plan, ¿no? Te les enseño cómo está la cosa. Nada más déjenme que me acuerde. Que la neta ya ni me acuerdo. ¿Ya salió otro zombie? O ese zombie, ¿dónde se escuchó? Ok, no sé si se hubo una idea que no estén saliendo los zombies. Más bien que haya salido un zombie en otro lado. ¿En otro lado? En otro lado. No estoy muy seguro de eso. Ay, muy bien. Fíjense, ¿hay forma de quitar los mobs spawner, güey? Creo que no hay forma, ¿verdad? O sea, mucho se rumorea por ahí. La verdad es que nunca lo he intentado. Se rumorea que con pistones... Que con looting... Que... O que no, con toque de seda de los picos. Algo así. No estoy seguro, la verdad. Podría ser que con el toque de seda. Tiene lógica para mí. Podría ser también que con el pistón... No sé. ¿Quién sabe? No lo sé. Si alguien sabe, por favor, dígame. Pero que sea neta. No, no, no. Yo pienso nada. Que sea neta. Porque pues yo pienso muchas cosas también. Ya se los acabo de decir. Y creo que son las únicas tres opciones que existen. O sea, los rumores. Que sean ciertos. A la ver... Vamos a iluminar muy bien, les digo. Alrededor de todo esto. Para... Oh, fuck. Para que no haya... Oh, una... Para que no haya posibilidad de... De eso. Eso debe tratar de ser una mina. Ahorita voy a checar bien. Para que no haya más... Este... Probabilidad de que spawneen por ahí cosas. Y que el único centro de spawner cercano sea ese. Ok. Aquí hay muchísimos mobs. No alcanzo a poner una flecha. No alcanzo a poner una de estas cosas. Vamos a matarlos. Ok, tranquilo creeper. Tranquilo. Estos no son creepers musicales. La verdad es que me acabo de encontrarme. El creeper que me encontré anteriormente. El creeper musical. Me dio mucha tristeza matarlo. Pero es que yo sé que... Es que eso no iba a llegar a ningún lado. Fue complicado. Pero... Nuestra relación no iba a funcionar. Todos lo sabemos. Al final iba a terminar él... Tronándome. Y entonces... Pues no. Decidí mejor yo matarlo primero. Antes de que él hiriera mi corazón. Oh. Ok. Creo que esto no nos va a llevar a nada. Ahorita me la voy a rifar ahí mejor. Me caigo y los mato. Ahí está. Creo que ya no hay más. Más que este zombie. Que por si esto trae la pólvora del creeper. Son las cenizas del creeper. Ok. Ok. El mini zombie. Esas cosas como... Una vez, güey. Les confieso que una vez una de esas cosas me dio miedo, güey. Me dio así como que... Ahí viene el zombie. Pero porque ya estaba a punto de morir y sentí como el vértigo, güey. Qué feo, güey. A ver. Vamos a iluminar muy bien esto de aquí alrededor. No estoy seguro que hasta dónde nos lleve esto. Un creeper ahí bañándose. Explótale, ándale. Un creeper bañándose. Lo siento, o sea, la verdad es que ahí sí fue mi equivocación, güey. Uno se está bañando muy a gusto y llega un pendejo a ver, pues la neta como que sí te sacas de onda, ¿no? Lo siento, creeper, la verdad. Ahí sí la cagué yo, güey. Para que veas. No estabas haciendo nada, güey. Ok, sí, miren. Ya encontré una mina, güey. Ya huevo. Pero la entrada estaba más fácil por el otro lado. Oh, mi amor, en Ender. La entrada estaba más fácil por el otro lado. Y eso me hace sentir bien. Que encontré una mina. Carnales. Se viene la exploración con todo. Yo creo que va a ser un capítulo específico para eso. Si no es que varios. No sé por qué me gusta mucho explorar las minas, la verdad. Es algo que me agrada. Vamos a matar al Ender a ver si ya conseguimos nuestro primer Ender Pearl. Dicen que a las patas sí no se desaparecen. Así que, pues... Creo que funcionó. Pero no me dio nada. Gracias, maldito Ender. Tacaño, güey. O sea, como que aquí la cosa es matarlos al estilo normal. No está bien grande aquí, güey. No creo que sea necesario iluminar todo. La verdad, no lo creo. Entonces, pues ya mejor vámonos de regreso. ¿Cuánto llevamos? Ok, son casi 20 minutos, carnales. No voy a poder terminar, obviamente, la trampa en este capítulo. Pero bueno. Lo bueno es que encontramos una mina, güey. Eso es algo genial, güey. Genial. ¡A huevos! ¡Sí, la encontramos! Voy a dejar esta como señal para ir allá porque no quiero cerrar el otro camino. Quizás haya más que explorar. Entonces, bueno. Carnales, pues ya saben. Si les gustó este video, les encargo su super like. En el siguiente vamos a terminar la trampa de... Pues esta de Mothpounder. Vamos a ver qué más nos aventamos por ahí. Quizás ahora sí ya por fin la mesa de encantamientos. Ya que tengo un nivel ahorita alto y no quisiera perderlo de nuevo, ¿no? Entonces, pues nada, ya saben. Dejen su like. Y si son nuevos, pues suscríbanse. A ver, me comparten en el canal con sus demás conocidos. Y esténse al pendiente por si subo algún mod o yo que sé, ¿no? Pasen un excelente día. ¡Oh! ¡Cámara! Déjame despedirme bien, güey. ¡Miji, zombie! A huevo que ya suscritos el, güey. Me lleva la verge. Nada, carnales. Cuídense. Pasen un excelente día. Muy buena vibra. Bye. ¡Suscríbete al canal!